Y este Chevy también pertenece al Team DB Breaker, todos lo conocen como el Diablo y aquí en la parte trasera se observa el equipo para competir en SPL de este Chevy que conocen como el Diablo. Esas cajas acústicas para SPL las conocen como tipo cubo y en esta ocasión está integrando un subwoofer de 15 pulgadas de 3000 watts RMS. Aquí en la parte de abajo trae a la vista una batería. Aquí nos están compartiendo un poquito el diseño de la caja acústica, no todos lo hacen. Aquí un agradecimiento a los de Genius que nos permitieron tomar imagen de esta caja acústica. Vamos a estar al pendiente de cuando pase este carro a competir en SPL anda pegando alrededor de 158 decibeles. Chau! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No agarren! ¡No agarren! 159.2 Tienen que esperar Tienen que esperar Los 30 segundos que dura la prueba Para que se pueda Bajar el competidor o Tocar Tocar el vehículo para que La medición sea completamente legal No los vayan a descalificar Esta pegó 159.2 decibeles Si notaron que Beto bailó es porque fue Un excelente número Estos resultados Son válidos a nivel mundial Más adelante se suben estos resultados A la página de USAC Internacional La categoría fue Stock ilimitado Con un amplificador Un amplificador De 15.000 watts O por lo menos Es un 15K Y el subwoofer Es de 15 pulgadas De la marca Genius Audio Es un amplificador Un amplificador Un amplificador Para que sea De la marca Potosí también va a pegar en la categoría de Ford Wars 170.8 excelente resultado en esta categoría el sensor se pone en el port de la caja acústica por eso es que el número es tan alto Hola a todos, esto es Genius Hour ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!